¡Aló! ¡Aló, Patito! Hola, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, buenas tardes, hablas con Nelson. Nelson, amigo, ¿de dónde me estás llamando? Estoy llamándolo acá de Santiago, desde Nuñoa. ¿Desde Nuñoa? Sí, quería hacer un corazón ante corazón, Patito. ¡Ándale, cabrito! ¡Ya pa! ¡Intentémoslo, pues! Oye, Nelson, ¿y con quién te querés comunicar? Con mi mamá, Patito. Lo que pasa es que yo a mi mamá, a medida que ha pasado el tiempo, igual de hecho, o sea, no sufrí, pero con muchas preocupaciones. Y quería decirle que la amo, porque la amo mucho y que estoy bien, ¿por qué? Oye, ¿eres chico malo? La verdad que no fui. ¿Lo fui? ¿Y cómo se llama tu mamita? Mi mamá se llama Elizabeth. Oye, ¿qué tanto le hiciste rabiar? A ver, cuéntanos, cuéntanos, por ejemplo, ¿qué? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, por ejemplo, qué, con qué forma, de qué forma le hacías rabiar? Uy, ya no sé, usted sabe, haciendo cosas malas, por, no sé, mejor lo voy a dejar ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, llegás tarde medio cufifo para la casa y tu mamá te llegaba a tomar de chachazos. Claro, no, y estaba metido en cosas malas también, pero gracias a Dios pude cambiar, ahora estoy mejor. Estoy viviendo una vida nueva y eso a ella la tiene ese tiempo y quiero agradecerle el apoyo que ella me ha dado a través del tiempo, que nunca me dejó solo a pesar de todas las cosas que yo hice. Oye, pero qué bonito lo que me estáis diciendo, porque así hay cosas malas. Eso significa que está ahí como chico malo, de verdad, un bad boy, ¿no? Sí, pero ya hemos cambiado, he visto la luz, he visto la gana de mi corazón. Es importante, importante poder destacar esto, Nelson, porque sí nos podemos mejorar, podemos rehabilitarnos entonces, eso significa que bueno. Sí, vos, existe la rehabilitación. Y eso es lo que tenemos que destacar entonces, es importante para todos nosotros y para toda la gente que de alguna manera nos está escuchando, porque existe, se puede. Yo cambié hace tiempo, pero todavía sigo participando de esas cosas y a los chicos que van llegando, yo les voy comentando mi historia y ellos van entendiendo que de verdad, ¿quién se puede? Hay muchos que llegan con poca fe, con poca esperanza, pero uno les va demostrándole con el ejemplo. Claro que sí. ¿Tú le hacías a la tonterita? Sí, a todos, a todos. Me imagino, pero lo importante es que ya sanaste esta y en otra y le estás enseñando a los chicos. ¿Te pasaste eso? Qué ganas de haberte un abrazo, compadre, porque creo que eso es importante y bueno. Vamos a ver si nos podemos comunicar con Elizabeth. Ahí está Elizabeth, Patito. Aló, señora Elizabeth. Aló, estaba escuchando a mi hijo. Sí, pues. Sí, usted está hablando con Pedro Torres de la Radio Corazón ahora en este minuto. Ah, sí, el es fantástico de la Radio Corazón. Y estamos orgullosos de lo que ha hecho Nelson. Adelante, Nelson. Hola, mamita. Hola, qué hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien aquí, bien, hijo mío, cocinando. Oye, llamado para agradecerte por todo el tiempo, por toda la presencia que tú me has tenido, por todas esas noches sin dormir que tú viste, pero tú sabes que ahora yo estoy bien, que gracias a Dios pude descansar tranquila en las noches. Te amo mucho. Y nada, vamos a estar en la distancia este día de la madre, pero tú sabes que yo te amo y que voy a estar en tu corazón siempre. Sí, hijo, sí, yo sé que usted me tiene en su pensamiento y en su corazón. Además que todo es sacrificio, además tu esfuerzo ha dañido la pena, así que tu papá, yo, tu hermano, estamos todos, tú sabes que estamos todos contentos, estamos felices. Sí, hijo, le hice pasar raya top, pero ustedes saben que ahora estoy bien. Agradecido de Dios a ustedes por el apoyo y que me tengan alta fe, no hay que ya no voy a volver nunca más de esas cosas. Sí, porque en eso estamos, pues estamos, tenemos todas las respuestas en sí, lleváis casi dos años ya bien, así que estamos contentos, gracias a Dios, por todo, sobre todo por ti, porque estoy emprendiendo un nuevo camino ahora, entonces estamos felices, ¿no? Gracias, mamita, yo te amo mucho. Qué lindo, qué lindo, qué lindo ejemplo, Nelson, Elizabeth, o sea, una vez más uno tiene que destacar el amor inmenso, enorme, el tremendo corazón que tienen las madres, que más allá de todo lo que ocurra, el apoyo es irrestricto. Te felicito, Nelson, sobre todo por ser invitado. Un beso, un saludo a mi padre, que vaya al hospital, que no sea porteado. No, su mamá sigue porteado como siempre, mamá, no va a ir al hospital. No puede ni caminar, es más pución. Bueno, pero lo importante, muchachos, me alegro, me alegro, Nelson, una vez más, te felicito. Señor Elizabeth, tiene un hijo maravilloso, confía en él, él va a seguir porque definitivamente encontró el amor y encontró el apoyo que le vivió en dos a usted como mamá. La felicito. Sí, no, siempre va a tener aquí mis manos, mis brazos, mi hombre donde apoyarte. Gracias mamá, te amo mucho. Gracias Patito por el llamado. De nada amigo mío, ¿qué canción querés escuchar? Oye Patito, sí. Patito y se le regalamos algo. Oye, queremos hacerte un regalo, Nelson, Elizabeth. Sí, nos vamos a hacer un regalo. ¿Sabes qué? Te vamos a regalar una invitación gratis para que estés junto a los Vázquez este domingo en el Día de la Madre. A las 5 de la tarde. Gracias, gracias. Un momento lindo porque es una presentación que hacen los Vázquez dedicada especialmente a las mamitas. ¿Qué te parece? Ah, fantástico, a mí me descansa. Maravilloso. Me descansa mucho. ¿Cómo se hace esto, Nicolás? Yo me contacto con el amigo ahí ahora. Perfecto, te vas a contactar con Nelson para hacer la entrega de esta invitación. Bueno. Nico Maravilla, el mejor, el mejor tu chico. Nelson, ¿qué canción querés escuchar, Nelson? La de DJ Mendel, el peluga que me dijo, ¿cuál era? Madre mía, linda. Madre mía esa. Madre mía, aquí va con mucho cariño, ¿eh? Ya, madre mía. Gracias. Gracias, madre mía. Te amo. Chao. Gracias. Abrazo, por favor. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Estoy cuidando de mí, madre mía. Con estas palabras quiero demostrarte todo lo que siento y también explicarte que entiendo las veces que comí.